Cobertura periodística desde el Rock Embaradero, por otra vuelta. Y así seguimos con esta cobertura periodística desde el Rock Embaradero. Está sonando de fondo la gente de la 25 y hace instantes acaba de bajar del escenario la gente y amigos de la casa de Gardeles que aquí presentes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan él y Paulo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy contento. Gracias por invitar. Estuvimos recién tocando acá en el festival, haciendo una gran performance, una gran convocatoria también, como lo vibraron y vivieron arriba del escenario. De primera, muy contentos y también compartiendo nuestro show con invitados que han participado en el disco, así que muy copados. Trajeron un par de invitados, trajeron un show de tango, le pusieron algo especial a la fecha. Sí, la idea era recrear, como estábamos presentando ya en las últimas fechas, el disco Ciudad Oculta y ya que fue grabado por músicos invitados en cada tema, cada uno dándole un color particular, la idea es tratar de llevarlo también al show en vivo. Dijo que habían presentado ahí en una par, tuvimos la oportunidad de estar presentes y nos pegamos una vueltereta por ahí. La verdad es que es una muy buena performance, también estuvieron viniendo del Cosquín Rock, que todos nos tocaban y después suspendió y finalmente tocaron. Sí, sí, nos tocó esa fecha que se tuvo que reprogramar en el Cosquín y también pudimos hacer el mismo show que hicimos hoy, o sea, la misma propuesta. Pero bueno, qué sé yo, más allá de que fue medio como un garrón tener que reprogramar la fecha y todo eso, hay gente que realmente la pasó muy mal con el temporal, así que... Es un tema bastante puntual que hablábamos un poquito fuera del aire, bueno, pero tiene que ver con la naturaleza, de lo cual nadie está ajeno, así que nada, es algo que suele suceder incluso en estos festivales multitudinales, ni hablemos. Estuvimos repasando un poquito la lista de temas, todos los nuevos están presentando a full, creo que metieron también mezclas raras, ¿no? Cerramos con mezclas raras. Ahí está, y después todo a full, a full ciudad ocultada. El mismo orden del disco y los mismos temas del disco, como para que tenga, digamos, el mismo clima que se genera cuando uno escucha el álbum. No, de eso es lo que me he sorprendido, ¿es por esa búsqueda simplemente para que tenga la misma estética? Sí, como tiene de alguna manera un hilo conductor o cierta armonía, como está armado el álbum, pensábamos presentarlo así en el show como para ver también la reacción de la gente, o sea, más allá de que hay un montón de motivos, el motivo fundamental es que estamos muy copados con este disco que pudimos hacer los tres, la primera vez que entramos en el trío de grabación con Pablo y con Diego, con el trío actual, y bueno, muy enganchados con ver cuál es la reacción de la gente, o sea, lo hacemos porque lo sentimos. Ya te empiezan a tararear los temas antes de que arranquen, ya saben cómo se vienen. Y hay muchos riffs que la verdad que son pegadizos y la gente lo empieza a hacer propio, lo que vendrá, te pueden corear partes tibias, está buenísimo, buen día nena, te pueden corear también el estribillo, tal. Hablábamos un poco también de la presentación de Luna, vos tuviste la oportunidad, había invitados especiales, todo vinculado a la familia, ¿no? Vos habías invitado a tu vieja, ¿no? Claro, fue una idea que surgió de él en un viaje, nos pregunta, ¿tu viejo hace mucho que no toca? Le digo sí, hace 37... Estaba emocionado, se lo veía impactado ante la popularidad de la gente. Y fue un gusto que una propuesta de él y nos dijo a Diego y a mí y lo vimos re lindo, le comentamos a los viejos y al toque accedieron y sí, muy emocionado. Bueno, después te pueden verlo y en tu caso yo tuve la oportunidad en un estudio escuchar las maquetas de esa chacarera que le dedicaste a tu viejo en la historia y después, bueno, finalmente hoy tuve la oportunidad de escuchar el full, bueno, una presentación del disco, siempre recuerdo el momento emotivo, ¿no? El chamamé, sí, sí, me acuerdo cuando te lo mostrá vos y bueno, hoy sí, se dio algo especial, aparte, el arpa paraguaya le aporta un sonido que es característico de ese género y a la vez también es muy poco usado, poco habitual en un recital de rock, así que... 100%, y tiene una movida también de ustedes bastante, que se juegan a hacer cosas no habituales en la orquesta, bueno, la gente que venía con todas las cuerdas, orquesta está bien dicho, afusó dame con eso, también había intentado hacerlo para el coquín, pero bueno, porque no llegan, no salieron, pero bueno, son jugados, en fin, es una propuesta impactante, primero de la cantidad de gente que tenés que trasladar, armar, hacer, convocar y después, bueno, una orquesta debe ser algo bastante fuerte. Sí, está bueno porque tratás de aportar cosas nuevas, distintas, y si bien la gente también, obviamente, disfruta muchísimo un show con clásicos, como está pasando ahora con la 25, que está alucinante, también está bueno proponer algo que complemente eso desde un lugar diferente. Un puntito más, sumar algo más. Che, lo dejamos, les agradecemos la enorme gentileza de acercarse y de venir, acaban de bajar hace un ratito, así que estaban ahí comiendo algo cansado, así que bueno, gracias por la deferencia. Se vienen un par de fechas si quieren pasarla. Ahí caído, bienvenido, bienvenido, justo estábamos para el cierre, pero estábamos por las próximas fechas que estaban por tocar. Sí, el 21 de marzo vamos a estar en Auditorio Oeste, de Aedo, y el 4 de abril vamos a estar en Auditorio Sur, de Tempatry. Toda la info ahí en losardelitos, arrobalogardelitos.net, ahí está, ardelitos.net, para tener toda la data de esta gran banda argentina, amiga de la casa, quienes agradecemos, la argentina esa nuevamente, estamos ahí al habla, nos vemos en Buenos Aires, y seguimos desde acá con esta cobertura periodística del rock emparadero por otra vuelta. ¡Gracias!